Buenas tardes gente, me repasé del horario, me dormí. No sé qué pasó, me estaba pegando las uñas postizas y se me pasó la hora. ¿Cómo están con este viernes lindo, caluroso? ¿Quién no padeció la temperatura de hoy viernes? ¿Quién está? Bueno, disfrutaron los que pudieron hacer playa, hicieron playa. Los que están laburando. Raquel Fonseca, hola Raquel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hoy estoy con un look muy nochebuena. Muy, muy, muy nochebuena. ¿Quién más está por ahí? Con clase hermosa. Me imagino. Estoy medio en una onda playera, en una onda navideña. Ahora les voy a empezar a mostrar todo. ¿Quién más? ¿Quién más? Ahora les voy a contar un poquito, porque ayer me subí una historia en Instagram, mostrando una máscara que me estaba haciendo, plantándome la piel para hoy y me preguntaron a ver qué me estaba poniendo y demás. Así que ahora les cuento. Todo maravilloso José Ignacio, bitch. ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo están? José Ignacio va a estar que explota. Y ahora nuevo boliche para Ador en frente a Laguna Escondida, que va a estar ahí los colonos, con un montón de propuestas más. Va a estar panchito por allá, con la parte de colonos, con el boliche. Después les voy a pasar toda la data, obvio, para que puedan ir a disfrutar los colonos. Hola, papá, no puedo creer otra vez mi padre en el vivo de make-up. ¿Qué pasó, papi? ¿Estás aburrido con la cuarentena? Te sumás de vuelta, Maca Rodríguez. Hola, Maca, llegaste hoy. Bueno, lo que pasa es que como yo me trasé, vos llegaste. ¿Quién más linda, me dice papito? Mirá, papi, tengo unas maripositas en las orejas. Mirá qué lindas. Hoy estoy toda de blanco. Estoy como para canonizar, papi. ¡Ja, ja, ja, ja! Tenés que poner siempre linda, papi. No solo linda, siempre linda. Vamos a bajar un poco la música. Mi cuñada no sé si ya llegó. Hola, Maca, ¿cómo andás? No sé si llegó mi cuñada porque iban a irse a comprar unos regalitos por Buenos Aires para ayudar a Papá Noel. Hoy vamos a tener una propuesta de maquillaje súper... ¡Buah! Me pone, papá. Bueno, papá, tampoco me tires a dos con un camión. ¡Ja, ja, ja, ja! Esa risa mía típica. Hoy vamos a hacer un maquillaje súper, súper natural para Nochebuena. Unos brillitos va a llevar, pero... Va a ser muy, muy tranquilo. Maca dio ayer la prueba de maquillaje y todavía no le di su resultado. Así que no sé, todavía no la leí, Maca. Vamos a ver. Vamos a ver qué salió de esa prueba, Maca. Todavía no la leí. Es más, la había puesto por acá, pero... Porque quería mostrar otra cosa que ahora, cuando se conecte por ahí más personas, lo mostramos. Estoy buscando un pigmento que me olvide de agarrar. Ahí va, para variar. Tengo que mostrar que después capaz que se conecta más tarde. Mira, acá está tu prueba, Maca. Pero todavía no la corregí. Tengo que mostrar después para cuando se conecte Camila Delgado, que es otra alumna que tiene... Sigo esperando, ja, ja. Voy a tener que seguir mirando después el video. Tanto tiempo que no llegaba. Leti, tu cuna. Hola, Leti. Virginia Perrone, hola. Vicky, ¿cómo andás? Bueno, Mica, después lo seguís mirando. De Maca, digo. Después lo seguís mirando. Vos, ante todo, has de trabajar. Muy bueno. Bueno, les voy a mostrar un regalito que me llevó esta semana. Vieron que yo tengo una alumna, Camila, que tiene dos nenas, dos hijas. Y una de sus hijas, Jasmine, es fan, fanática, que se fue a maquillar una vez al local. Que yo subí videítos en mis historias de Instagram. Y es fan, fan, fan. Y estuve la semana pasada, estuve un poquito enfermita, con otitis y demás. Y me hizo llegar un dibujito hermoso. Y miren lo que es lo subí también a mis historias de Instagram porque no podía creer. Acá dice, ja, de jazmine. Esta soy yo. Me hice un poco besa. Pero no importa. Hermosa, Jasmine. Gracias. Ay, algo tiré seguro. Divino el dibujito. Dice que le pasó arrancando hojas a la cuadernola de la hermana. Así que ya, ya me lo voy a aguardar. Ah, me tiré los auriculares. No pasa nada. ¿Quién más anda por ahí? Virginia, perdón, ese tiempo que no sabía de vos. ¿Cómo estás, Vicky? ¿Todo bien? ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Porque Facebook y las redes... No, en realidad Wi-Fi hasta hace un rato estaba muy mal. WhatsApp también andaba muy mal. No se estafan, pero a mí me tendrás que abandonar. Lo que tomo es agua natural. Sepan, queda feo tomar en cámara. Y estar una botella de estas de cepita porque... Es como que me obligo a tomar un litro de agua. Y tomo varias de esas. Quien más Walter, los niños no mienten. Papito, qué feo. Hoy estás agresivo, papito. Te voy a bloquear. Espera. Bueno, les voy a empezar a mostrar cuál es la máscara que ya la he mostrado mil veces. La máscara que tenía puesta ayer en las historias antes de prepararme la piel. Porque esta semana no sé qué pasó. Que me salieron varias erupciones volcarias en la carita. Entonces quería bajar un poco la locura de mi piel. Me hice una exfoliación ayer. Y después me puse por un rato esta máscara que yo amo. Bueno, Vicky, me alegro que esté todo bien. Ustedes saben que yo trabajo con la línea de Matías González, que es un laboratorio uruguayo. Con productos 100% naturales. No tienen ningún producto químico, ni agregado, ni nada. Ni fragancia, ni nada. Y ayer estaba con esta máscara puesta que yo amo. Que es de zarzamora y vino. Que es una máscara antioxidante. Y aparte es como... te calma la piel. Es refrescante. Y te la deja con una luz súper, súper, súper increíble. Es una de mis máscaras favoritas de Matías González. María Silva. Hola María, ¿cómo estás? Tengo que mandar un beso gigante. Que ayer fue el cumpleaños y me olvidé de saludarla. La saludé hoy tarde a Rosario de Sousa. Que es la mamá de una ex alumna mía, Debbie. Que ahora cuando hacemos los cursos de imagen, Debbie va a dar las clases de... De asesoramiento de imagen. Y cómo vestirte. Y tatatatatata, vestuario y demás. Así que le mando un beso a Roca. Que ayer me olvidé, le mandé mensajito hoy tarde. Pero bueno, quería hacerlo en el vivo. Bueno, ¿qué más les voy a mostrar? Cómo preparé mi piel hoy antes de la base, del primer, de los correctores y demás. Lo que estoy usando últimamente para prepararme la piel son tres productos. Tres productos. Tres empanadas. Me pongo vitamina C. Ay, hoy estoy retorpe. Vitamina C. Que es también concentrado de vitamina C de Matías González. Que aparte de vitamina C, trae vitamina A y E. Es espectacular. Antioxidante. Disminuye daño por radiación UV. Atenúa las manchas. Y ante envejecimiento fundamental para mis 43. Que ya los cumplí el domingo, gente. Hola, Cintia. ¿Cómo está? Bienvenida. Cumplí 43 el domingo. Gracias. Gracias. Infinitas. Gracias a los millones de mensajes que me cayeron por el día de mi cumpleaños. No puedo creer lo que generan estos vivos. La magnitud. El alcance. O sea, en todas partes del mundo me mandaron mensajes. Hasta en idiomas que no sé ni cómo se pronuncian. Eran idiomas raros. No sé. Eran letras raras. Pero buscaban el traductor y decía feliz cumpleaños. O sea que... Súper, súper feliz, 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 feliz. Y a todos ustedes que me mandan mensajitos. Gracias. Porque la pasé bárbaro. Un cumpleaños diferente. Sin poder hacer fiestón. Sin tener a la familia cerca. Más la tuve cerca a través de la pantalla. Porque ellos están en Montevideo. Pero bueno. Un cumpleaños típico. Pero la pasé bomba. Porque vinieron amigas a saludarme y demás. Y... Gus me hizo una torta deliciosa que me la comí toda yo. Deli, 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 deliciosa. Bueno. Les sigo contando. ¿Qué usé para preparar la piel antes de este maquillaje? Ya les dije. La vitamina C. Cinco gotitas. Cuatro gotitas, perdón. En el rostro. Y una gotita en el cuello también. Y me hice el masaje facial. Y la esparcí. Después me pongo este que es ácido hialurónico. Para hidratar la zona del contorno de los ojos. Esto lo que hace es el relleno de las liñitas de expresión que tenemos en el rostro. Pero yo lo uso. Una gotita. En cada ojito. Y lo utilizo para hidratarme ese contorno. Esa parte de la piel que es la más finita y la más castigada. Porque es donde primero se empiezan a ver las patitas de gallo y las liñitas de expresión. Y después también tengo esa ruguita que se ve ahí. También lo masajeo ahí en esa Pamela. Abuelmo. Hola, bienvenida. Moira Andino, bienvenida. Y yo el lunes 11 años menos que vos. Ay, pero sos una niña. Un adolescente. Mirá. Si yo soy una joven mujer, vos sos una adolescente. Papi, no hagas ningún comentario. Este. Bueno. Este se aplica en las líneas de expresión del rostro. Puede ser el surco. Puede ser en el contorno de los labios. Para evitar el famoso pianito. En esas líneas que te aparecen ahí. En las patitas de gallo. Todo con torno de ojos. Kelly Alonso, bienvenida de nuevo. Y bueno. Último paso. Antes de aplicarme el primer. Antes de empezar el maquillaje. Me pongo este producto que se llama Botorval. Que es como un efecto shock de lifting en el momento. Es como que te tensa la piel. Tiene un perfume súper... A planta. No sé. Tiene un perfume... Es rarísimo. El perfume que tiene. Rico, ¿no? Pero... Ya les digo. Composición. Tomillo. Soja. Pasiflora. Cola de caballo. Vitamina E. Vitamina A. Cobre. Magnesio. Y zinc. Todo eso está acá. Feliz cumpleaños atrasados. Gracias. ¡Pame! Linda. Hola Silvia Bruni. ¿Cómo estás? Muchas gracias por lo del cumple. Pasé súper, súper bien. A pesar de que a las 7 de la tarde se empezó a caer el mundo viento. Parecía que venía un tornado. Pero no. Zafamos. 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 Bueno. Hoy... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno. Les voy a mostrar ahora lo que son mis uñas. Que... Ahora las preparo en las uñas acrílicos y después me las pego. Ya me volví súper hiperadicta. Como todo el look era blanco. Las maripositas blancas. Estas maripositas que ven, estos aritos. Los compré porque fui a cambiar un regalito de cumpleaños por un talle Julia Cuadrado. Hola Juliet. Fui a cambiar un regalito porque el talle tenía que ser uno más. Esperen que me olvide hoy de invitar a la gente. Y entonces ya de paso, cañazo, fui a chusmear alguna cosita más que pudiera encontrar. Que me gustase. A ver. Gabi, Marietas, deben estar en la playa de Joda, La Tochi. A ver, ¿quién más? Delba, Rosana. Hay muchas que hace tiempo que no se conectan. Pero bueno, vamos viendo que después se siguen sumando. Entonces, estas las vi colgadas en H&M. No, perdón. Estoy con H&M desde el otro día. En Renner, en el shopping acá de Punta del Este. Que vienen en este set. Vienen las maripositas. Y aparte vienen las perlitas solas. Y les digo, 2.99. Ni el precio les saqué. 2.99. Me compré estas y después me compré otras. Que vienen tres pares de aritos. De diferentes colores. Porque para los vivos me venía bárbaro. El mismo precio. Para los vivos me venía bárbaro. Porque siempre estoy como variando el tema de los accesorios. Así que chicas. A que quiera aprovechar. Regalito del Amigo Invisible. Que cuando fui a Lía a cambiarme otro vestidito por un talle. Las chicas que estaban trabajando ahí en Ali. Estaban todas, todas, todas. Hablando acerca de que se iban a regalar para el Día del Amigo Invisible. Yo me recorrí toda la tienda mientras ellas dilucidaban que se iban a regalar para el Amigo Invisible. Divino. Yo les dije, bueno. Regálese ropa ya que trabajan ahí adentro. Bueno, ¿qué más? Vamos a mostrarles entonces los productos que utilicé para hacerme las uñas. O sea que por ende primero les muestro las uñas en color blanco. 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 No es un blanco transparente, traslúcido, nada. Es blanco puro. Ahí ven. Esta me quedó con base. Que tiene. Ahí va. Están todas esmaltadas iguales y tienen pegado. Una media perlita y después tienen dos cristalitos de diferente tamaño que generan un degradé. Sara Díaz. Hola, bienvenida. Natalia Orce. Hola, Nati. Mostrando uñas. Lo veo como medio desenfocada la cámara hoy. No sé qué pasa. Esta uña, por ejemplo, tiene un poco más de cristalitos, como ven ahí. Y aparte tiene un glitter tornasolado que va del blanco, pero es un tornasol súper lindo. Y las uñas, el resto, están matificadas, como siempre les digo. El esmalte blanco. Feliz cumple. Gracias, Nati. Muy lindas todas que me saludaron por el cumple. Les cuento. El esmalte blanco. Blanco mate. Blanco es cremoso, no es mate. Es de Boguelo. Lo compré ayer en el Pharma Shop. Ahí enfrente del Moutone. Porque no tenía blanco, blanco puro. Y el color se llama, esperen que lo leo primero. Claridad. Qué original, ¿no? Claridad. Ahí se ve. Bien, porque hay otro que es, por ahí lo ves en la góndola y parece el mismo, pero tiene como un pequeño satinado. Y no va a quedar igual. Es como nacarado. Raro. Y después, arriba, para que quede este efecto mate, como lo ven ahí, le puse este de Mazlo, que siempre lo muestro, porque me encanta el efecto. Incluso las bordó que tenía el otro día, estaban también con este de Mazlo, que deja efecto mate. Como quería que la de este dedo resaltara más, estas las matifiqué. Bueno, y esa otra, que tiene el detallecito del glitter, está hecha con esta purpurina. Que es de, en realidad se usa para artístico, para baile o demás. Que veré que es tornasolá. Esta es divina. Se puede usar para maquillaje. Yo no la uso mucho porque es muy volátil, la partícula es muy finita y puede ser que enchastre todo. Entonces no la uso tanto para maquillaje. Y esta es de Infantossi, que se consigue... Ah, creo que Serviarte acá en Maldonado tiene. Y si no, directamente en Montevideo, a través de la página web, lo pueden comprar. Y pueden comprar muchas cosas de artística. No solo esto. En Infantossi. Venden de todo. Pero bueno, yo compro más que nada cosas de maquillaje artístico. Ahí los látex y los maquillajes elásticos y demás. Como lo que vieron en Halloween. Lo compré todo ahí. Bueno, hoy vamos a hacer un maquillaje súper lindo. Si ven, de vuelta tengo marcada la cuenca del ojo. Para ya adelantar un poco. Vamos a utilizar dos colorcitos acuarelados acá. Y después acá unos colores sutiles mate. Que den solo, ayuden a dar un poco de eso, de profundidad, del claro oscuro del ojo. Y dar el volumen y el resalte de un lado y del otro. Alejandra Dure, ahora guapa. Un saludo desde Valencia. ¡Ay, Valencia, España! ¿Cómo están? Katherine Pérez, hola, bienvenida. Ella te arrancó a hablar en gallego, no sé. ¿Qué tal? ¿Primera vez conectada? ¿O ya te habías conectado? Vale, a ver, contame. ¿Cómo llegaste a este vivo desde Uruguay, Punta del Este? Digo, Punta Ballena, Las Grutas, Punta Ballena. Contame. ¿Sos de España? ¿Sos de Uruguay? ¿Te fuiste a vivir a España? A mí me encanta saber todas las historias de vida de todo el mundo. Yo soy muy, muy así, muy comunicativa. Y bailo y canto y todo también. Bueno, les voy a mostrar las paletas que voy a usar. Primero voy a tomar agua. Estoy hiper sedienta hoy. Quiero que sepan que antes de empezar el vivo, desde que me desperté hoy a la madrugada 7 de la mañana, hasta hace una hora estaba con migraña, entonces he tomado de todo para poder salir entera en el vivo. Es la segunda vez que te veo. ¡Ay, qué lindo! Bueno, contame, Ale, porque no me acuerdo si la vez anterior te pregunté. ¿Sos uruguaya? ¿Estás viviendo en España? ¿O sos española? No, he sido en España. Valencia. Nunca fui a Valencia, pero sé que es hermoso. Soy de Paisandú y hace 26 años que vivo aquí. ¡Ah! Toda una vida, Ale. ¡Qué increíble! Victoria de León. ¡Hola, hermosa! ¿Cómo estás? ¡Hola, hermosa! ¡Tú! ¡Muy bien! Jennifer Acosta. ¡Hola, bienvenida! Bueno, hoy van a tener un maquillaje sencillito que se lo van a poder hacer perfectamente cualquiera de ustedes en Nochebuena, ¿eh? No hay excusas para no hacerse este maquillaje y subirlo a las redes y mostrarme cómo les quedó. Porque es un maquillaje que no va a llevar un delineado súper difícil, va a ser un delineado en degradé, o sea que lo pueden hacer con una sombra, con un lápiz, con lo que tengan. Bueno, ¿qué les voy a mostrar? Ah, lo que voy a usar. Sería fundamental. Vale, Viera, ahora ve, ya ves, estás muy, muy, muy linda. ¡Ay, gracias! Trato. No sé si me sale, pero trato. Bueno, vamos a utilizar esta paleta, que es una de mis favoritas, ya lo saben, de Saharan 2, de Jubias. Y vamos a usar dos colores iridescentes, brillantes, en degradé. Voy a utilizar este que ven acá arriba, ese que ven ahí, que se llama Aziza. Aziza, y después voy a usar este verdecito que ven acá, que se llama, esperen que justo está en blanco. Chef Chao Wen. Ponele, jaja, ponele que me salió. Hola hermosas, te estamos mirando con mis peques, Benja y Etiel. ¡Qué lindo nombre, Etiel! Bueno, besitos enormes a Benja y Etiel. ¡Hola, Fabito! Sosa, mi amigo Arranma, mi hermano, mi Tommy. ¡I love you! ¡Cómo te quiero! Hoy estoy re navideña, vea, noche buena, noche nueva. Bueno, y después, colorcitos que voy a usar, un poquito más amarronaditos. ¡Ay, Jennifer, esos corazones que me mandás! Voy a usar de esta otra paleta, que también es una de mis favoritas, porque yo amo el verde. Esta se llama The Tribble. ¡Tochimo, ven! ¡Viniste ya! Llegaste, llegaste, llegaste. Mirá cómo estoy. Mi vestido nuevo. Este vestido sí lo compré en H&M, cuando fui a Colonia, que pasé por Montevideo. Me lo compré en H&M, es largo hasta el tobillo, que es un vestido súper acampanado, divino. Incluso está para usar con zapas blancas, es genial. Yo lo uso con unas ojotas de cuero, unas bircas, son espectaculares. ¡Nacho Cardoso! ¡Hola, Nachito! Gracias por tu mensaje de cumpleaños. Uno de los mejores coreógrafos. Y bueno, aparte bailarín, que tiene su escuela de danza en Montevideo y demás. Pero uno de los mejores coreógrafos que he tenido en los desfiles. No saben lo que es. Aparte, esa voz que tiene, que está súper, súper gruesa, que se impone. Todas calladitas, muditas, mientras hablaba Nachito en los desfiles, armando las coreografías. Te quiero, Nacho Hermoso. Ya nos vamos a volver a reencontrar. Fabián Sosa, que me dice, guaco amiga, te quiero, Fabito, no sabés cuánto. Que pague H&M, todos los que nombro tendrían que pagar. Recién le hice publicidad a Renner, H&M, Las Jubias, todos los que tendrían que poner un billete. Pero bueno, todavía no soy tan popular como para que pongan un billete. Pero todo llega. Todo llega. Bueno. Entonces, ¿qué les iba a decir? Ah, de la paleta, la segunda que les mostré. Genia, estás muy guapa. Ay, gracias Nachito. Bueno, el otro día con Kikito, con Kike Caballero, ya arreglamos. Que cuando se puedan empezar a hacer desfiles de moda, otra vez me subo a las tablas. Amo, no me importa. Ahora con el tema de la inclusión, todo, ya no somos viejas, ya no nada. Ahora no doy señora, no doy nada. Voy a subirme a las tablas de vuelta porque extraño las pasarelas. Como lo... Está, me cuesta un poco más el tema de la cambiada, ¿viste? Me van a tener que dar un poco más de tiempo entre pasada y pasada. Pues a la señora le cuesta subirse un pantalón, echarse la cintura, duele, ¿viste? ¿Cómo es? Pero nos vamos a subir a las tablas igual, mi amor. Yo con todo el glamour del mundo, extraño. Que me sonrojo, que vuelvan los desfiles. Ay, sí, lo que nos divertíamos, Nacho. No, no, no. Yo creo que nuestra generación fue... Siempre lo digo en los vivos, no me voy a aburrir ni cansar de decirlo. Que fue una de las mejores generaciones de modelos del Uruguay. La época gloriosa del Uruguay con todo lo que conllevaba tener esos grupetes de modelos. Pero la verdad que hasta el día de hoy todas tenemos contacto y se extraña. Se extraña un montón, un montón, un montón. Claudia Rodríguez. Hola, Claudita, mi compañera de los viajes a Montevideo. Quiero ida y vuelta con esta. ¿Todo bien? Hace mucho que no nos vemos, Clau. Así que, Nacho, tenemos que organizar algo. Tenemos que hacer, no sé... Hacer un festejo, después cuando se pueda. Nacho, que arme algo con las top. Nacho, yo estoy a bailo. Tengo dos pies izquierdos, pero no importa. Te juro que hago hasta una coreo. Mirá. Y vos que salís en el carnaval, Nacho, que este año no se pueden hacer los desfiles de carnaval. Pero te juro, te juro que en algún momento mi cuerpo va a poder ponerse un conchero y pluma y salir a caminar a las llamadas. Es mi sueño salir a bailar ahí como hacés con la silba. ¿Quién más está por ahí? Sos hermosa, cómo no subir tenés que gastar los tacos. Ahí sí, Camine Delgado. Hola, Camila, ¿cómo estás? Entrando a trabajar. Bueno, Cami, te aviso que ya mostré el dibujito que me hizo Jasmine. Así que después, en el principio del video, mostráselo porque la saludo y muestro el dibujito que me hizo Jasmine. Y me lo llevaron al Instituto de Regalo. Gaia Cabrera, hola, bienvenida. Claudita, hola, sí. Acabo de tomar el bus, quiero jabón. Me imagino. Melisa, Natalí Romero, hola. Valkiria, Víctor, Calla, María Areco. ¿Cómo estás, Areco? ¿Todo bien? Todavía no terminé tu kimono, pero la túnica ya está lista. Así que mañana supongo que te voy a estar llamando para que vengas a buscar. Vinieron el domingo pasado y miraron toda la colección. Colección. Mini muestra que hice de las túnicas cortas, largas, kimonos y demás. Y se compraron unas cositas, así que muy agradecida de que hayan confiado en mis productos. Y después les voy a pasar fotos y videitos que acabamos de armar un espacio un poco más lindo. Entonces les gustaba armar, en realidad. Quiero mi vestido hecha por la mejor diseñadora de Uruguay. ¡Ay! ¡Qué compromiso, boluda! Así que vuelva en esas épocas. ¡Qué feo estos tiempos! Sí, saluditos, tocaya, gracias. Con el kimono voy a conseguir novio. Es divino. No conseguiste. ¿Cómo te fue? Solo poneme bien o mal el después. Porque, ¿pueden creer? Esta guacha de María Areco. Yo tuve que subir la foto en mis historias de Instagram porque era lo más. Vino mi cumpleaños. Me saludó. Todo bárbaro. Y antes de irse, ¿no me haces una rasita? Porque tenía una cosita. No vamos a ver detalles. Y un poquito. Y la máscara pestaña. Ella me dice me pintás. Pero para mí decirme me pintás es como que me arañe la cara. Le hicimos la boca. Le hicimos el delineado. Máscara de pestañas. Y después un poquito de perfumito que se llevó puesto también. Sí. Me fue. ¡Buah! Sin duda, Sangaro. A ver qué me pone Nachito. Sangaro. Que la cuca la amo. Seguimos en contacto por Instagram todo el tiempo. Navarro. ¡Ay! La Ferchu, sí. Murialdo. Total. Castros. Y Jaimonat, Margaret. Que siempre también nos mandamos mensajitos. Tú y tantas más. Sí, sí. Tantas, 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 tantas. Bueno. Está Micaela. Rodríguez. Está la Cata. Claudia. Hay muchas que también son... ¡Ay! ¿Te acordás de la época de Adriana Comas? Cuando veníamos acá a Punta del Este a desfilar. No, no, no. Tantas, tantas, tantas. En esa generación. ¡Qué placer! ¡Qué placer! Bomba. Con ese maquillaje lo consumiste. ¡Ja, ja, ja! ¡Leí con que esté bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Abusé de tu del novia! ¡Ja, ja, ja! Pero para eso son las amigas. Pero por favor, más vale. Bueno, vamos a seguir entonces. Entonces, ¿qué vamos a aplicar en esta parte de la cuenca del ojo? Que siempre me olvido ponerlo y hoy lo voy a poner al principio antes que nada. Es este que es el highlighter que usamos en esta parte de acá por lo general. Rita. Germino. Germino o germino. O germino. Sintible. Sin acentuación. ¿Cómo estás? ¡Hola, Rob! ¿Cómo andás? Bueno, es este de color pop que es el highlighter que uso siempre. Y siempre que les digo que me lo voy a poner en el arco de la ceja me olvido. O sea que ya lo voy a colocar. Y lo voy a poner... Acuérdense que este lo pongo con el dedito, alumna. Después no me digan nada. Porque es en gel. Entonces no se adhiere ni a un pincelito ni se adhiere a una esponjita. Katherine García. Hola, bienvenida, Katy. Esto lo que va a hacer es iluminar esa zona. Esta zona de la parte del párpado fijo y es donde está el hueso es la parte más prominente que nosotros tenemos en el ojo. Entonces con esto, el iluminar nosotros ayudamos a que se vea más prominente y empezar a generar ese resalte del ojo. Lo que es prominente, prominente. Y lo que va después en oscuro va a hacer que parezca más hundido. Y eso es lo que genera el volumen. Ana Bella. Hola, Ana. Bueno, y este va pegadito. Me tengo que acostumbrar a hacerlo todo mirando a la cámara. No saben, estoy preparando eso que les conté hace un tiempito. Que va a salir próximamente. Lo van a poder ver todos y todas y todes. Y tengo que practicar mucho mirar a la cámara. Mucho. Porque yo me maquillo mirando al espejo muchas veces. Lo hisopó. ¿Qué es lo hisopó, Clau? Que no entendí. Ahí va. No, pues si es con el hisopo, tampoco los hisopos se adhieren. Nada. Nada. Ahí va. Como extraños a las épocas de Punta del Este que veníamos a trabajar. Y las empresas invertían en las modelos. Que nos pagaban súper bien. Hola, saludos. Gracias por compartir. Me ayuda mucho ya que no soy buena para maquillarme. Bueno, este maquillaje te lo tenés que hacer, ¿eh? Estás obligada porque no, como siempre les digo, no es necesario que tengan estos productos que yo muestro. Por ejemplo, hay paletitas que venden en el Farma Shop, que pueden ser de Maybelline, de L'Oreal o de alguna otra marca. Que muchas veces traen, no sé, 10 colores. Esto que yo estoy haciendo acá con el highlighter en gel, ustedes lo pueden hacer con el color más clarito, el iluminador satinado que venga en esa paleta que por lo general son alargaditas o cuadraditas. Puede ser en un color nude, en un color beige, en un color rosa, lo más clarito que sea, lo usan como iluminador. Para eso son esos colores. Para iluminar, resaltar y dar volumen. Vane Castro, ay, que el otro día me mandó un mensajito porque hizo dos años que se recibió en el instituto y subió al Instagram en las historias. Entonces, el día que le hicimos la entrega de los diplomas y pasó a ser mi colega, dejó de ser mi alumna para pasar a ser mi colega, muy orgullosa porque Vane me ha acompañado. Yo, cuando muchas de las alumnas que terminan, muchas no, algunas de las alumnas que terminan los cursos y yo les veo potencial cuando yo tengo trabajos que me demanda maquillar más de dos o tres personas. Me llevo alumnas que hayan hecho el curso conmigo y que yo sepa que van a rendir porque una cosa soy yo enseñando y otra cosa soy trabajando. Entonces, cual que sepa, yo tengo que saber que van a saber rendir y entenderme mis caras, mis gestos, mis cosas, lo que necesito, todo. Y Vane es una de mis exalumnas por excelencia que me entiende a la perfección. La miro y ella ya sabe lo que quiero que haga. O sea que, Vane adorada. Sí, Virgín, aclaré que dedo en esta ocasión sí o sí porque es un producto que solo se puede aplicar así. Lamentablemente, esa marca conspira contra mí, contra lo que les enseño. Pero bueno, bueno, ahora lo que vamos a hacer es aplicar la sombrita intermedia clarita. Ja, ja, te extraño, Valky, yo también te extraño, Vane. Esta sombra que tenemos acá, Alicia, brito, hola, bienvenido. Ay, esperen que no sé qué apreté. Ahora sí. Esta sombra amarronadita que ven acá, tranquila, la vamos a aplicar por encima de todo este recorrido que ustedes ven marcado ahí con corrector más clarito. Bueno, revisemos siempre que el pincelito no haya sido usado con otro color. Que puede pasar que se lo guarde sin querer sucio. Y vamos a empezar a aplicar, tiene que ser un pincelito finito porque vamos a trabajar esa zona finita. Es parecido a lo que hicimos el otro día. ¿Sepan que hoy todo el día será porque se viene la mega tormenta? Hay en esta casa moscones. Ahora los estoy mirando porque está parado en el panel de luz que tengo a este lado. Esos moscones que yo no veía desde mi niñez. Que ustedes los miran y son como tornasolados azules y verdes. Pero un montón. Bueno, vamos a marcar entonces. Es como un cut crease abierto, pero súper sutil. Ahí. Alicia Brito, esos te hacen pelota. Esos te hacen pelota. ¿Qué es lo que me hacen pelota? Mary, pierdo el hilo de la conversación. Quiero una ya, quiero una ya. Olga Silva, hola Olga. Bueno, y lo vamos a empezar a espumar hacia arriba. Es un color raro, parecido al verde oliva que usamos en el maquillaje de la semana pasada. Ahí va. Y ahora voy a usar un pincelito redondito, que es este que ven acá. Desde que lo compré paso a ser uno de mis preferidos. Y lo vamos a usar para hacer el esfumado hacia arriba con el iluminadorcito. Hola, holguita linda. ¿Cómo estás? Esto va a dar un poquito de profundidad. Ahí va a ayudar a que el ojo ven que ya tenga como un poquito más de forma. Voy a poner un color más marrón, si no me gusta tan color verde, verde sopa. Voy a poner un poquito de... Ahí va. ¡Betina Otero! ¡Hola, Betina! Le puse un poquito de color. Bien, gracias. Y tú muy bien. Este que está acá arriba, que le diera un poquito más de como anaranjadongo. Porque el marrón estaba muy verdoso. Si ustedes ven que matan un poco el brillo, después se puede volver a retocar. Con dedito, obviamente. ¡Betina! Es un maquillaje súper sentador. Fresco. No necesitan mucho trabajo. Tampoco necesitan tener este pincel especialmente. Pueden tener otro pincelito que cumpla la misma función. No hace falta tener 300 pinceles para lograr un maquillaje hermoso, chicas. No me digan dedo porque ahí me infarto, pero... Ya dedo no recomiendo. La mosca que tiene protagonismo en mi vivo. Pero le voy a dar un cachetazo a salir volando. Bueno, vamos a hacer los mismos pasos. Más allá de que después le agregamos otro color. Vamos a hacer los mismos pasos para que no nos quede la aplicación diferente. ¿Ok? Muy marcado hasta casi abajo el lágrima. Más allá de que después le agregamos el lágrima. Cuando nos comemos. Ahí va. Y ahí empezamos a hacer el esfumadito hacia arriba. ¿Qué? Cat Chris se dice. Jessy Rodríguez, hola. Cat Chris. Párpado corto. Este es abierto Porque hay algunos cut credits que terminan acá Y después los atraviesa el delineado Entonces se llaman cortados Cerrados Pero este es abierto Porque esta parte de acá Queda fugada y queda abierta No se cierra Me mata y no aguanto Hola Moniquita, ¿cómo estás? Y por ende ¿Quién está del otro lado? Juan Pablito, hermoso ¿Cómo están? Me mandó unos audios Juan Pablito el otro día Que casi me muero Tan adorado ese niño Que me quiere Me dice que Ay, lo adoro Bueno, me quiere toda la familia Me mata y no aguanto Me mata y no aguanto Bueno, ahí ya marcamos La diferencia de color ¿Ven cómo ya dio la profundidad en el ojo? Marcia Fontes Hola Marcia ¿Cómo estás? Hace días que no te veía conectada O no preste atención Porque yo soy María Despiste Bueno Ahí Y ahora fumamos con el redondito Y le vamos poniendo el anaranjadito por encima Muy bien Muy bien Esto no quiero que quede mucho más marcado María José Zambulla Hola Nelly Dita Gómez Hola Bienvenida Estaba enojado Le cambió la cara Y no aguantó la risa Cuando lo nombraste Mi amor Ja, ja, ja Llego a tiempo Voy a compartir Dale Nelly Así porque Hace un ratito Moni ¿Por qué estaba enojado Juan Pablito? Contame ¿Por qué se enoja ese niño Siendo tan, tan lindo? ¿Cuál es el motivo De su De su enojo? Ya ¿Por qué se enoja? No hay necesidad De Gabriela María Tochi ¿Cuántos perros tenés? Tres perros tengo ¿Por qué? ¿Por qué se pregunta así De golpe Tochi? Acá voy a reforzar un poquito Ay, cuántos corazones Gente Ahí metí un marroncito Más oscuro Ahí va Ah, sí Una mujer con otra Ah, está mimoso Juan Pablito Muy bien Ahí puse un poquito Más oscurito Para que marcara Más la salida Del ojo Que no se pierda No mucho Igual, gente No, no No hace falta Subir mucho El tono Pero para que quede Más marcadita La salida del ojo Bueno Ahora vamos a pasar A los acuarelados Que me fascinan Y a todos ustedes Sé que también Opa, opa, opa Es peligroso Que yo esté vestida De blanco Porque Todos los pinceles Que vuelan acá Me ensucian Pero bueno Otro tema Ahora lo que voy a hacer Es poner En la parte de abajo Del ojo Voy a poner El anaranjadito Ese Pueden regalar El anaranjadito Ahí Para que le dé Un poquito de forma Y unifique Como siempre les digo La parte de abajo Del ojo Con la parte de arriba ¿Me escuchan bien? ¿O me escuchan bajo Al volumen? Lo que hablo ¿Dónde es peinata? 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 Si escuchan ruidos es porque Gustavo estaba cortando galletitas abajo Miren la fábrica Bien Ahora vamos entonces por el acuarelado Miren lo que acabo de hacer Ven la sombra verde y el rayón que le hice con la uña Estas uñas son peligrosas para maquillar Muy bien, bueno Nerida ya estas con nosotros entonces Vamos a acuarelar con el Fix como siempre les digo de MAC Vamos a primero acuarelar Esa clarita que va a ir en la parte del lagrimal Ahí adelante hasta la mitad del ojo tal vez Y después este color que nunca lo uso lo vamos a usar para terminar el ojo Miren que el otro día hice con un verde y todo decía Y quedó increíble Las fotos al menos rindieron un montón Bueno, que lindos son los marrones Divinos, divinos Vamos a arrancar el ton Con lo que va acá Miren como enciende este color acuarelado No parecía tan dorado Llevamos ahí abajo el lagrimal Lo esfumamos bien Que no queden como manchones Que quede bien esfumadito Y esfumarlo para que no queden grumos Y después acuérdense que no quiebre Y la rayita perfecta chichis Lindo color Yo lo veo marroncito Si, si es el resto del ojo si son marroncitos Natalia Esperanza Curoto Hola mi amor Hola Leni Bienvenida Leni a mi transmisión Mi amiga Leni Lo bueno de este pincelito que hace el chato recto así Arriba Te ayuda a dibujar perfecto La rayita Ahí va Ahí va ¿Vieron como cambia? La luz El volumen Crece mucho más el ojo Bueno, vamos a Por el otro óculo Acuérdense de la simetría Acuérdense de la simetría Ahí va Ahí va Que mi besito Que mi besito Que mi besito de pronto te sirven de amigos Que diosa Que uñas Cielito Nicoletti Hola Mirá Tochi Salgo de Poco Blanco mate Ahí está mancha Se me manchan con Con la base Blanco mate Y esta Esta es la más linda de todas Cristal Quedó como Si, quedó dorado Pero no importa El dorado y el plateado son amigos A mi me encanta combinar El dorado y el plateado En el mismo maquillaje Pongamos al aire en 16 Para morirnos de frío Viste Tochi Hoy me maquillé más Las clavículas Cosa de Se viera mejor Bueno, ahora vamos a acuarelar The next color Ese Agua marina El doradito es lo más Miren que le voy a poner un poquito Más abajo Y espumar El otro día Estuvimos comentando con una alumna Que había llevado una modelo a clase No voy a decir ni quién Ni cómo Ni nada ¿No? Ahora que estábamos hablando De la combinación de colores Y después del otro día De haber hecho El maquillaje a la carta Como les dije Que nadie pensaba Que el verde Que puse en el maquillaje anterior Iba a quedar tan lindo Aplicado Y tan bien combinado Con el resto De los De los colores Blanca y radiante No Va la La mujer Pone Para el próximo Unas uñas de navidad Ya hice uñas de navidad Nelly De la tona Están Chirimbolitos Bueno Trato Pero lo que pasa Que la próxima Ya va a haber pasado navidad Y después me voy a tomar vacaciones De los vivos ¿No? Voy a seguir laburándome Bueno Y les cuento Fue una Una alumna Llegó una modelo Y la modelo No voy a decir Lo que dije De la modelo Después de que me enteré Sus comentarios Porque Voy a quedar Un poco mal Al aire Pero La modelo Empezó a criticar El maquillaje Que le estaban haciendo Diciendo que Los colores Que yo había elegido No estaban buenos Para ella Estábamos haciendo Un ojo ahumado Que llevaba después En la parte del párpado Movil Pegado glitter En colores tostados Que los colores tostados Le quedan bien A todo el mundo Y el maquillaje La verdad Que había quedado Bastante bien La primera vez Que aplicábamos glitter Con esa alumna Entonces No es fácil De manejar El glitter Sobre todo Es el polvito suelto Como este Que les mostré Que yo usé Para las uñas Si no lo trabajas Con mucho cuidado Te mancha Todo el resto De la cara Y después Por eso siempre Hay gente mala Malintencionada Celosa Envidiosa Dice que en una reunión Esa modelo En la reunión Que estaban todos Comentaba Que Que la profesora Podrá tener Muchos años De dar clases Pero la verdad No tiene ni idea De lo que es La combinación De colores Y encima Todo el tiempo Diciendo Que mi alumna La había maquillado Horrible En clase Que las fotos Eran horrible Bien Yo después Me puse a pensar Más allá De que me enojó El comentario En su momento Después se me pasó Porque es como todo Hay que tomarlo Como de quien viene Pero digo Hay necesidad De ser tan mala persona Para comentarlo En una reunión Pública Primero pensar eso Y después Hacer esos comentarios De alguien Que te lleva De modelo En instituto Y demás Hay gente No nunca Me termino De sorprender La cantidad De gente Mala leche Y envidiosa Y demás Que existe No sé si a ustedes Les pasa Que se cruzan Con mucha gente Así mala onda Pero Me pareció De cuarta Yo no las vi ¿Qué no viste En realidad? Ah Las uñas con Sí Les hice La En verde Y les hice El ¿Cómo sé? Ya nunca me acuerdo El arreglo Que se cuelga En la puerta Redondito Con chirimbolos Personas malas Totalmente Bueno Hoy estoy empezando A aplicar El verde Acuarelado En realidad Es como un agua Marina El comentario En sí A mí Me Si le digo Por dónde Me lo pasé Que era feo Pero Me duele Por las que Recién Empiezan A aprender A maquillar Que venga una Pina Que no tiene Ni idea De nada Y encima Te digo Una cosa Así Un comentario Así De que Ay me maquillaste Horrible Esto Lo otro Adelante De gente Puede Puede llevar Puede llevar A que una Persona Que tenga Una pasión Por algo Como puede ser El maquillaje O cualquier Otra cosa Abandone Lo que está Estudiando Por el simple Hecho De que De que De que El comentario De esa Persona La 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 entristeció La puso mal Le puede llegar A creer Puede ser una persona Que tiene autoestima Baja Y por ahí dice Wow Realmente capaz Que la maquillé Como el traste Entonces Hay gente Tan mala Pero eso es Envidia Y lo tenía Que decir Bueno Ven el color Tan lindo Que es Este verdecito Tipo aguamarina Miren Que lindo Queda combinado Con el dorado Bueno Ponle Ponle La tapa Esas personas No sirven No Yo obviamente Le dije Nunca Má me la traigas Al instituto De modelo Si quiere Que se maquille Que la maquille Magoya Porque encima Se fue a maquillar Re bien Pobre Infeliz Esa gente Que tiene frustraciones Y es como La técnica Del espejo Que te dicen A veces En terapia Según el psicólogo La rama De psicología Que siga Te dice Que tenés que Hacer un trabajo Con el espejo Entonces Esa mujer Estaba proyectando En mi alumna Todo el resentimiento Que ella tiene dentro Horrible La actitud La actitud Bueno Ahí lo fumé Y ahora Lo termino fumando Que no se note La rayita Que se pierda A ver Mira este Mira este ojo Mira este pelo Carísimo Siempre terraza 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 Sótano Nunca Dios mío Qué buena escena Es Es un memo Bueno Parte de sagitario Es la humildad Parte de ser sagitario Bueno Vamos a por el otro Miren Les gusta Como quedó La combinación El degradé No es hermoso No necesita Más nada Más nada Vamos con este Que quede simétrico ¿No? Esta combinación Tiene que sepan Que también la resolví A las cinco y media De la tarde No tenía ni idea Qué iba a hacer Si tenía el outfit Porque ya estaba Con el peinado hecho Y demás Estaba hablando Con la toche Contándole De que había estado Con migraña Todo el día Y le dije Tengo las uñas listas Que le saqué Unas fotos Y se las mandé Para que las viera Y Y lo que me iba a poner Después al resto Ni idea Ah toche Está Matilde Por ahí Mandale un beso Consiguieron el labial Que les mostré El otro día El rojo Es el 20 De De Maybelline O no El indeleble ¿Está bien? Ay Me mata Me Bueno Con la temperatura Que hay El fijador De maquillaje No saben Lo rápido Que se seca Lucía Lucía Boragno Hola Lucía No fuimos Aún Ah Todavía no salieron No Las toches Son Ruteras Son colitas Ruteras Les gusta salir A darle la pata A la bicicleta Y al cafecito Cómo extraño Cómo extraño Las idas A Buenos Aires Esta mosca Le voy a tener que Poner nombre Bueno ¿A quién le gusta? A ver Me cuentan Bien Qué lindo Que es este color No puede más No puede más Bueno Ahora Lo que vamos a hacer Es Con una sombra Oscurita En esta parte De acá Hacer un pequeño Degrade Como simulando Un delineador Un delineado Perdón Para que el ojo Quede como más levantado Y no quede tan cortito Porque al poner colores Con tanta luz Ahí El ojo Si no queda Como muy corto Vamos a darle Un poquito De largo Para que Para que el ojo Parezca Almendradito Para que no sé Qué color Bueno Vamos a poner Un marroncito Que tengo acá Ay No tengo el pincelito Petit Ozuna Vamos a usar Este chiquitito A ver si Y voy a poner No Este no lo voy a usar Ya no me gustó Voy a usar Este que ven acá Este marrón Medio terracotón No Voy a usar Este A ver Ah no Tengo este Este chiquititito Que es de los delineadores En gel Que está limpito Vamos a simular Un delineado Ay Starbucks Como Estrada Ahí Ahí Lo llevamos Hasta la mitad Del ojito Y después Lo esfumamos Que se pierda Ahí en las pestañitas En el medio Llega hasta ahí Y después Que se pierda Y que se esfume Como son colores Con brillo Los que pusimos Ayuda a que el esfumado Se haga más rápido No quiero conocerte ¿Ven? Que ahí El ojo ya parece Más levantadito La mosca Me tiene Mientras no Me la coma Y nada No hacemos A la relación Miren que lindo Obviamente va a ir Pestaña postiza Hola solcito ¿Cómo estás? No te había visto Vamos con el otro Miren con la tranquilidad Y la paz Que se puede hacer Perfectamente Y yo Porque les estoy enseñando El paso a paso Pero ustedes En su casa Esto lo hacen En 20 minutos Bueno Media hora Pero lo pueden hacer Perfectamente bien Y como les decía hoy Con una paletita Y con una paletita De sombras básicas De cualquier marca Que tengan No tiene que ser Esta marca Que yo trabajo Si la tienen Mejor para ustedes Miren Miren como simula Perfectamente El delineado Miren que el ojo Ya quedó Más alargadito Es genial Y es una sombra Marrón No necesitan Algo tan oscuro Para Para resaltar Su ojo Ahora vamos a Hacer el esfumadito Que lindo queda Yo debo tener la presión Por el suelo Yo que soy presión baja Siento el peso De la tormenta En el cuerpo Miren Miren como ya quedaron Los ojos Súper alargaditos Este le falta Un poquito más acá Camelo Divine Si ustedes llegan a ver Que no les gustó Como quedó Vuelven a hacer Un poquito Del verde encima Y eso ayuda Que acuareles Y el brillo Tapa todos Los manchones Que pueden haber Llegado a quedar En la vuelta Es salsita hermosa Como la quiero Mi clienta Bella Bueno Ahora lo que voy a hacer Es Poner un poquito De glitter Un poquitito Nada más Porque ustedes saben Que me gusta el brillo Para este maquillaje Ya Esto estaría Máscara de pestañas O pestaña postiza Y listo Yo voy a poner Un poquito de glitter En realidad Es un pigmento Con brillitos Este que es Muy parecido Al de la uña Para que dé Un toquecito De unificación En el outfit Vamos a aplicar Vamos a aplicar Pegamento de glitter Con una brochita Y después vamos a aplicar Ese glitter Hermoso Esto Esto Bueno Pegamento de glitter Juli Hola Que linda Gracias Gracias Pegamento de glitter Es esto Como lo ven salir ahí Ponen un poquito Con un pincelito Puede ser este Puede ser cualquier otro pincelito Este lo que pasa es que Es como que lo esfuma mejor Lo aplican sobre El doradín Ahí Y con un pincelito Chiquito Vamos a aplicar Estos cristalitos No saben lo que queda ¿Se nota la diferencia? Sí Cerré Pueden volver a cargar Pegamento Ahí Y volver a poner El pigmento brilloso Qué tul Lindo Hola María Virriel ¿Cómo estás? Miren lo que es Este ojo No puedo Si a la toche Le gustan los brillos Esto es Bueno Vamos por el otro ojo Lo bueno de esto Es que no corre Lo que pusimos antes Sino que lo que pusimos antes Ayuda de base Para que Esto tenga Un color Después de usar pegamento De glitter Sí Gente Tienen que limpiar Rápido los pinceles Para cuidarle Las brochitas Las cerditas Y este pegamento De glitter Al utilizarlo Lo que generan Es que El glitter Se adhiera Perfectamente Al párpado Entonces No cae Ustedes apoyan Y automáticamente El glitter Se adhiere Entonces No les va a manchar El resto del maquillaje Porque eso es lo que pasa Muchas veces Cuando usan Pegamentos malos De glitter O otros productos Que no son específicos Para glitter Entonces Después Toda la ojera La tenés llena De brillitos Y en este caso No me cayó Ni uno Bueno Vamos a pegar Pestañas postizas Vamos a pegar Las que pego Comúnmente Porque están montadas En un hilito De silicona Transparente Y no Salí del aire Y no Como no hay delineado No se va a notar Mónica Fernández Hola Mónica Bienvenido Te extrañamos Dime ya Una Agarrar la otra Cuenten Que están haciendo Ya vas a las pestañas Si No lleva delineado Solo hice Apenitas Aplicación de sombra En la colita Del ojo No lleva No lleva delineado Oscuro Porque es un maquillaje Súper Súper Natural Lo que si voy a poner Vamos a hacer una boca Pero voy a hacer una boca Bastante tranquila También Que rápido Hoy estoy así Fast food Fast make up Sé que no me extrañas Bueno Esto si tiene que quedar Hoy si bien Pegada Contra tu pestaña Natural Porque si no Estás en el Amacenote La que quiera Ponerle este maquillaje Delineado Puede Perfectamente Díganme Si no parece Que no te da Pero está en el Costiso Dímelo Vieron que queda Super natural Esa es la importancia De que la pestaña Postiza Este montada En un hilito De silicona Y no se note La unión Entre pelo Y pelo Vamos a por la otra A ver si queda Tan igual Eso es Práctica Chicas Práctica Pero miren Que lindas Que quedan Bueno Y ahora Secarla Y la chica Se reía Porque le digo Hay que tener Ejercitado El salero Para que Bueno Sacudís así La pestaña El salero No se sacuda Con la pestaña El salerito Ahí del brazo Ven que Está durito Bueno Bueno Y a mí A la despejo Para no hacer Macán Cuando está húmedo Todavía es cuando Se levanta Así que Tienen que esperar A que peé Contigo Yo me voy A perder Y mucho más Cuando estamos A solas Cuando nos falle La memoria Y solo queda En la metodología Que se me olvide Todo menos Que tú eres Mía Cuando los años Nos besen Y las piernas No caminen Los ojos Se nos Que calor O sea El calor Que hace acá Loli Está soñando Sueña Que se está peleando Con alguien Y grume Y ataca Miren Lo que fue Estos ojos Ay no pongo Una prensa Así como De Disney Virginia Moreira Hola Virgen ¿Cómo está? Bonita Que gana De festejar Mi cumpleaños Con un blue No compré Ya me voy a ir A buscar un blue ¿Cómo pasaste tu cumplepasé? Muy bien Vinieron algunas amigas A saludar Un buen postre Vino María Areco Que está conectada Vino Fabiana Tochi Que es la hermana De Gaby Vino Ale Moratorio Vino Mi amiga Marita Glamour Y Michael Michelle Que es el hijo Corazón azul Me pone Virgen Lo pasamos Bárbaro Hasta que Tuvimos que Desalojar Porque se vino Una tormenta Que se volaba Todo No saben Lo que fue Tremendo Bueno Ahí quedaron Los ojos Ahora vamos a hacer Bocas Y Bocas Tengo dos Boca Y después Vamos a Poner 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 ¿Cómo es? Vamos a Poner Máscara de pestañas Obviamente Voy a Mezclar Un color Nude Yo también Cumplí Sí, ya sé Me acuerdas Yo te puse Mensajito Y todo Virgen Sagitario También Ya sé ¿No viste Mi mensaje Que te puse Happy birthday Virgen ¿No lo viste? Qué tristeza Bueno Acá en la paletita Estoy poniendo Dos colores De labiales Uno rosa Y uno más Nude Y ahora Voy a poner Uno chocolate Para lograr El degradece Que siempre les muestro Para que la boca Aparezca con más Push Volumen Ah, lo viste Ah, lo viste Ta, ta, ta Bueno, entonces Artesanal Lali Morales Hola Lali Adriana Catapano En tone Como les expliqué El otro día Como si fuera En artística Que están mezclando Acrílicos Un poquito De cada color Lo mezclan Y hacen El color Que quieran lograr Yo le voy a hacer Un color Nude Tendiendo al rosa Pero Podría ser Perfectamente Otro color Que ustedes Prefieran Algo se me cayó Bueno Y empezamos Labio superior Ahí hay más Predomina más El color chocolate Porque es el que va A hacer el borde Y me va a ayudar A dar más volumen Cuando haga el degrade De color hacia adentro Sutil el color Ahora mezclo El rosa Con el nude Y relleno Bien Y voy trabajando El degrade Con el que puse recién No se nota la raya Como las que usábamos En los 90 La raya marrón O negra Y el color nacarado O blanco Adentro Ven Y ahí se genera Que el oscuro Haga borde Y después Haga Degrade Si quieren ponerle Un poquito más De oscuro Acá Pueden Que genera el color oscuro Que si ustedes están perfilando Por fuera del borde natural De su boca El color oscuro Sobre el borde Natural de su labio Que es el más prominente El color oscuro Hace que contraiga Que parezca que fuera Más plano Es un engaño óptico ¿No? Claro oscuro La técnica del claro oscuro ¿Ven? Que queda muy lindo Sutil Acorda a este A este maquillaje Que estamos haciendo Todo tiene su explicación teórica Hay una maquilladora Hay una maquilladora venezolana Que yo la sigo en youtube Que me gusta Como que explica Y demás Mariana Zambrano Que ella dice Cuando hace estas explicaciones De claro oscuro Esto, aquello, lo otro Dice que es el espacio nerd Del make up Y me parece genial La terminología Porque claro Es la explicación De volumen Sombra Profundidad Oscuridad Todo eso Es genial Estás muy bonita Me encanta Gracias Moni La simetría Es fundamental La perfección Anto Luquez Hola Bienvenida Anto Bueno Vamos a hacer el relleno oro Con la luz Se está llenando Cada vez de más bichos Eso pasa por bien En medio del campo Decime si no Vos Virginia Que lindo lugar Que tiene Virgil Virginia Moreira Que me saludó recién Para la que no la conocen Es la dueña De las bodegas H. Estaniari Con su familia De su marido Y con sus hijos De ellos Siempre está haciendo Tantas cosas Virginia Por la vitivinicultura Del Uruguay Que es asombroso No sé dónde saca La energía Cómo no se cansa Porque mira Que ha luchado Ven que es un labio Sutil Pero queda muy lindo Queda armónico Tantas mantienes en día Seca que el paso Se me quina Eh Tú dices Como piña Esto es un party Por debajo el agua Baby Buscas Paraguay Tantas bailando Como fuese En el agua Ey Como fuese En el agua Eso es así Debajo el sol Vamos pa'l agua Que hace calor Dice que me dio Él en televisión Y que me reconoció Y te conozco Yo lo puse Con un toque Un toque de nude Tendiendo al rosa La que quiera usar Otro tono de nude Lo puede hacer Perfectamente bien Yo usé este tono Porque me gusta a mí Pero Ahí bajé un poco La luz de frente Porque estaba encandilada Eh Perfectamente Podría haber sido Otro color Más tendiendo A los cálidos Y no tan Tan frío Que combine más Con la parte Que pusimos arriba De los De los De las sombras Hacer exactamente El mismo de Grave Y esto encima Arriba Le pueden poner Si quieren Un gloss Un brillo Como prefieran Uno de mis perros Se levantó De la siesta Y está Manduqueando Como la ¿Ven? Es una boca neutra Queda perfecta Para este maquillaje Ahora lo que sí voy a hacer Es poner la máscara De pestañas Que como siempre Y más En esta En este tipo De pestañas Tan Naturales La máscara Que siempre uso Que les muestro La de Mary Kay Esta Que es waterproof Y tiene este pincel Que es para dar largo Y lo que Genera esto Otro momento Nerd Del Del vivo Es que se Unifique Tu pestaña postiza Tu pestaña natural Perdón Con la pestaña postiza Ahí va Me cobrará Derechos de autor Mariana Zambrano Por usar Momento Nerd Espacio Nerd Del make Makeup Ahí va Yo ahogasco Hola Las pestañas Están genial Este cuento Nunca he usado pestañas ¿Podés creer? No Mamá dice que estás linda Ay mi amor Me están viendo Mis dos papitas Mamá Lía Y papá Walter Gracias mami Estoy con Adelanto De noche De De navidad Y después que hacen Todo esto Que lo terminaron La que tenga la posibilidad De tener el fijador De maquillaje El Fix de MAC Que ahora lo pueden comprar A través de Mercado Libre O sea que Y aunque no lo crean Sale 1600 mangos O sea que Es un producto Que a mi me dura Mucho tiempo Imagínense ustedes Que no lo van a usar Todos los días Como lo uso yo Es un producto Super super bueno Para que Les mantenga El maquillaje Toda la noche Y aparte Les mantenga Hidratada la piel Y esto se aplica Es un splash No saben Que rico perfume Que tiene Y hace que la piel Se vea como Hidratada ¿Ven? No las deja Mate 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 Que temprano Terminamos hoy Bueno gente Linda 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 Próximamente La semana que viene Va a haber Novedades De todo Porque voy a estar Subiendo cosas De lo que estoy Armando nuevo Para un programa Eso si les puedo decir Que es un programa Que se va a transmitir Para muchas partes Del mundo Yo voy a estar haciendo Sobre todo Para lo que es La parte latina Latinoamericana Y yo voy a estar Haciendo los micros De make up En ese programa O sea que estoy Super super feliz Si Gaby El fix es de MAC Pregunta Matilde Que pestañas son Los que te pones Son pestañas Que yo traigo Me las traigo De afuera Vienen así En paquetes De 5 Así que bueno Próximamente Van a estar viendo Adelantos Y cositas De lo que va a ser Ese programa Ya grabé El primero Estuve haciendo La edición Toda esta semana Por eso estaba Atrasada Con un poco Con otras cosas Adri Bustillo Hola Bienvenida Bonita Así que Estoy super super feliz Esa fue la reunión Que tuve hace como 15 días atrás Que les contaban Los vivos De que iba a empezar Algo nuevo Así que Estoy hiper 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 feliz Al principio Va a salir El 25 de diciembre Se va a transmitir A través de un canal Que ya después Les voy a pasar Los links Y todo Lo que Cómo va a ser Cómo va a ser Porque hay muchos Profesionales De Maldonado De Punta del Este Se va a ser Únicamente armado Con profesionales De Punta del Este Que se van a mostrar Al mundo Para quienes Vengan de turistas O vengan a ser Residentes del país Puedan Contactarse Con profesionales Del lugar Profesionales De calidad Que saben Que les van a brindar Un excelente servicio Así que Estoy muy contenta Que me hayan elegido Le mando un beso enorme A Lady Que fue quien Se contactó Conmigo Para que yo Participara De ese programa Que veía mis vivos Y me hizo Unos elogios Hermosos Y estoy Hiper contenta De esa gran Gran oportunidad Que me han dado No voy a lagrimear Pero estoy muy 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 emocionada Lo estoy tomando Ustedes saben Que yo soy Hiper recontra Perfeccionista Así que lo estoy haciendo Con todo Mi amor Y no saben Lo que tuve que aprender A utilizar Programas de compu Para edición de video Como si fuera La edición De un programa De televisión Grabar audios En off Y después Hacer el montaje Y demás Pero No saben Lo enriquecedora Que es esta experiencia Me está haciendo Súper bien Y estoy feliz 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 Así que Próximamente Van a poder ver Eso Ese programa Es el Obviamente Les voy a pasar Toda la data Para que entren A chusmear Tanto lo que hago yo Como lo que hacen Los otros profesionales Que he visto Algunos Algunos los conozco Otros no Pero Sé que son Excelentes Así que Gente Diosa Que daste Gracias Mi linda Gracias Moni Por ese mensaje Hermoso 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 Así que Valeria Chercas Bienvenida Está llegando al final Pero bueno Bienvenida igual Después podrás ver El vivo El vivo Grabado Así que Es un maquillaje Súper lindo Que hicimos hoy Tranquilo Pero para una noche Una noche buena Está Muy Muy buena La propuesta Esto es una puntillita De las que uso Para hacer mis túnicas Lo corté un pedacito Lo puse ahí Acuérdense Los aritos Los pueden conseguir Acá en Renner Que estas maripositas Me parecieron Súper lindas Y hay otras cosas También mucho más lindas Y bueno Gente No te voy a decir Nada Tochi Por donde es Porque después Voy a pasar el link De por donde va a salir El programa Te felicito Por ese avance No sé tan importante Gracias Nélida No saben Lo feliz Agotada Pero lo feliz Que estoy Con todo esto Que va A salir dentro De poquito 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 Chocho Chocho Estamos trabajando Todos Estamos trabajando Mucho Para que salga Una calidad Y que sea de excelencia Como todo lo que nos gusta Mostrar a nosotros Así que Gente Buen fin de semana Buen comienzo de semana La semana que viene Ya es Navidad Noche buena Navidad Así que Les deseo Que pasen Con sus seres queridos Los que puedan Seamos conscientes Con el tema Del comunicado Que dio presidencia El otro día Del distanciamiento social El uso de barbijo El alcohol en gel Y todas las medidas Y precauciones Que hay que tener Por el tema De este Covicho Horrible Que nos está Nos está Acechando Y cada vez Hay más contagios Y cada vez Está peor Y tratemos De que Uruguay Y justo en este momento Que tanto necesitamos Y vivimos nosotros Del turismo Necesitamos laburar Como necesitamos laburar Todo el año Pero bueno Más ahora De que no se propague Como se está propagando Así que Gente Sobre todo Cuando vengan A nuestro local Colono Que la gente Viene sin barbijo Viene sin nada Te dice Puedo entrar Dejen el auto Empiecen a tener Conciencia Gente Que si o si Tienen que salir Con el barbijo A la calle Y usarlo En todo momento En todo momento Nosotros acá Tenemos alcohol en gel Tenemos todas las medidas De seguridad Pero tienen que venir Con el barbijo Y si no Sistema Takeaway Lo que estamos Por optar Es no abrir El negocio Y que sea Sistema Takeaway Que solo puedan Levantar las cosas Y llevarlas Pero Sería fundamental No tener que hacer eso Y que Lo que abunde Sea la conciencia De los seres humanos Y el cuidado De ustedes mismos Y el cuidado Hacia el otro La solidaridad Sobre todo Bueno Les deseo Buen fin de semana Gente Que pasen Hermoso Los quiero A todos Y gracias por siempre Estar del otro lado Bye